¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensan si esto es lo que es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Lembrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir